Maestros, buenas tardes. Miren, este es el video seiscientos. El día de ayer, en la noche, les comenté, les compartí un documento sobre la educación para todos en el mundo y les comentaba que desde mil doscientos setenta y ocho, pues a la fecha se sigue buscando la educación para todos en el mundo. Y ayer, como fue un video de los que hago con lectura compartida, hoy les quiero presentar el documento y si se los quiero, y si se los quiero explicar un poco más a detalle porque quiero que lo vean, les dejé la liga en el video de ayer, el quinientos noventa y nueve para que bajaran el documento, pero yo sí, yo sí, el día de hoy, como se los prometí ayer, les quiero compartir el documento y se los quiero explicar y se los quiero explicar, pues aquí, aquí, en este video en vivo. Entonces, miren, este es el documento que se elaboró allá por abril del dos mil diecinueve en la UDEI, antes era USAER en la UDEI treinta y cinco, donde estoy director, y desde entonces, pues ya hablábamos de que antes, de que antes del 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 proyecto o programa, este educación para todos, EPT, como es conocido, hubo un hubo un hubo un este proyecto anterior a él, y luego después vino la educación para todos, y luego vino un programa regional para Latinoamérica y el para la educación de Latinoamérica y el Caribe, y luego vino las metas educativas dos mil veintiuno que se publicaron allá en Rosario, Argentina, y luego después de las metas educativas, a partir de dos mil once hasta dos mil dieciocho, fueron los informes miradas, este, de cada uno de los de 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 los años, eran, son informes miradas por año, y siguen dando los avances, como hoy son los informes que informan sobre este los avances en la agenda mundial vinte treinta. Miren, aquí está la agenda mundial vinte treinta, lo más importante de la agenda mundial vinte treinta, pues es el ODS cuatro hablando de educación, porque el ODS cuatro habla de garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos y todas las alumnas, y hay otros documentos, por ejemplo, bueno, este verde es, es este, la guía de la inclusión de MLA, y Tony Booth, y luego está otra guía para asegurar la equidad y la inclusión del dos mil, este es del dos mil dieciséis, este es del dos mil dieciocho, luego están los aprendizajes, los aprendizajes clave de Aurelio Nuño, del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero hay otro, hay otro documento que se llama una, este, la guía para asegurar la educación exclusiva en Iberoamérica. En sí, estos documentos son los los rectores, pues, a nivel mundial, de donde viene toda la educación para todos. Nos vamos luego, luego, este, a la primera página, entonces, antes, antes de la educación para todos, hubo un, este, proyecto principal de educación para América Latina y el Caribe, que este se acordó en México, se acordó en México en mil novecientos setenta y ocho, y era para veinte años, de mil novecientos ochenta, al año dos mil. Entonces, este, este proyecto principal fue, fue antes de la educación para todos. Este proyecto principal de educación, PPE, orientó las políticas educativas de los países de América Latina y el Caribe durante veinte años, de mil novecientos ochenta, al año dos mil. Este fue aprobado en la reunión número veintiuno de la conferencia general de la UNESCO, celebrada en mil novecientos ochenta, y de uno de ahí surgió del consenso de los países de la región ante la necesidad de realizar un esfuerzo colectivo para lograr antes del dos mil los siguientes objetivos, eran tres objetivos importantes, alcanzar la escolarización básica en los niños de ocho a diez años, este, bueno, alcanzar la escolarización básica, este, en los niños en edad escolar, y ofrecerles una educación general mínima de ocho a diez años, ahorita una educación básica, una escolarización básica, eso mínimo doce años. Otro objetivo, superar el analfabetismo, superar el analfabetismo, y el otro, mejorar la calidad y la eficiencia. Estos tres, estos tres, estos tres objetivos, bueno, son los que se planearon, o los que se plantearon, para veinte años, de mil novecientos ochenta al año dos mil. Seguimos hablando de la escolarización básica, seguimos hablando de superar el analfabetismo, y seguimos hablando de mejorar la calidad y la eficiencia. De mil novecientos setenta y ocho a la fecha, maestros, de mil novecientos setenta y ocho a la fecha, son cuarenta y cinco años, son cuarenta y cinco años, que tenemos hablando de lo mismo, que tenemos hablando de lo mismo. Nos vamos a la siguiente página, entonces, después, después de este proyecto principal de educación para América Latina y el Caribe, bueno, como se fue cumpliendo, entonces nació la Conferencia Mundial de Educación para Todos. Esta Conferencia Mundial de Educación para Todos, pues, fue de mil novecientos noventa al año dos mil. Para ese decenio, para esos diez años, se plantearon seis objetivos. Eh, otra vez, educación a la primera infancia, todos a la primaria, jóvenes y adultos, este, acceso y educación para la vida, aumentar el cincuenta por ciento de adultos alfabetizados, la paridad de género, igualdad de sexo, pues, para el dos mil quince, y mejorar la calidad de educación. Se dan cuenta que, aparte de esos veinte años, del ochenta al dos mil, otros diez años más, otros diez años más, se siguió con los mismos objetivos, con los mismos objetivos. Y luego, después de la Conferencia de Educación para Todos, viene otro proyecto para darle seguimiento a la educación para todos en el mundo. El proyecto se llamó Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe, EPT, EPT, este PELAC, este PELAC, Proyecto Regional de Educación para Latinoamérica y el Caribe, le va a dar seguimiento a la educación para todos. Entonces, bueno, aquí nos dice que esta estrategia regional para lograr los objetivos de la educación para todos, fue aprobada por los ministros de Educación, ahora en el dos mil dos, y tuvo como propósito promover cambios sustantivos en las políticas y prácticas educativas, en las políticas y prácticas educativas, y seguimos hablando de políticas y prácticas educativas, concentrando los esfuerzos en cinco ámbitos de acción considerados, los focos estratégicos en los cuales la región debe trabajar para alcanzar estas metas hasta el dos mil quince, hasta el dos mil quince. Este, bueno, y después del dos mil quince, pues ya viene la agenda mundial de treinta. Entonces, este proyecto regional fue aprobado por los ministros de educación en La Habana, en Cuba, en noviembre de dos mil dos. El, el educación para todos, o el programa regional de educación para Latinoamérica y el Caribe, bueno, persiguió la realización de cambios sustantivos en las políticas y prácticas educativas, a partir de la transformación de los paradigmas vigentes para asegurar otra vez, otra vez lo mismo, aprendizajes de calidad, calidad, el desarrollo humano, el aprendizaje, bueno, pues a lo largo de la vida, y aparte buscó que las políticas priorizaran, priorizaran otra vez los derechos a la educación y a la igualdad de oportunidades. Desde el dos mil dos, desde el dos mil dos, maestros, desde el dos mil dos, bueno, ya se estaba buscando, ya se estaba buscando eliminar las barreras que limitan la plena participación y aprendizaje de las personas, y estas VAP, estas VAP, son las que siguen, las zonas que se siguen trabajando y se siguen, este, pues buscando, de, de que se mejoren, pues en toda América Latina y el Caribe, o sea, este, este trabajo para eliminar las VAP, ya lleva, hasta la fecha, ya lleva veintiún años, desde el dos mil dos a la fecha, ya lleva veintiún años. Metas educativas dos mil veintiuno, bueno, se trabajaron allá en el dos mil ocho, en El Salvador, en el dos mil diez, en el dos mil diez, bueno, hubo un informe final en Rosario, Argentina, y en diciembre del dos mil diez, fue aprobado el mal de plata, lo repito, las metas educativas dos mil veintiuno, pues se plantearon en el dos mil ocho en El Salvador, y en el dos mil diez, en septiembre, se hizo un informe final en Rosario, Argentina, y en diciembre, el informe fue aprobado en Mar de Plata, Argentina. Entonces, estas, estas metas educativas dos mil veintiuno, pues prácticamente fueron desde el dos mil diez, hasta el dos mil veintiuno, tenían como lema, la educación que queremos para la generación de los bicentenarios. ¿Por qué la general, por qué la educación que queremos para la generación de los bicentenarios? Porque para el dos mil veintiuno, en teoría, pues todos los países de América Latina, este, cumplían el bicentenario, o los dos siglos de su independencia de la conquista. Creo que Brasil, creo que Brasil es un país que después de dos mil veintiuno, creo que hasta el dos mil veintiuno, cumplió su su bicentenario de de su independencia. Nos vamos, nos vamos, estas metas subjetivas, estas metas subjetivas dos mil veintiuno, son once metas generales, son veintiocho metas específicas, y son treinta y nueve indicadores. Entonces, para darle seguimiento a todo esto, se crea el Instituto de Evaluación y Seguimiento de las Metas Subjetivas, y entonces, para el presente análisis comparativo de las metas subjetivas dos mil veintiuno, se consideran solamente siete metas, y doce metas específicas, de lo que se está hablando en este documento, relacionadas con la atención a alumnos y a los docentes. Eh, viene aquí, viene aquí, las metas subjetivas dos mil veintiuno, viene la meta específica dos, bueno, vienen metas generales, la dos, las tres, la cuatro, la cinco, la siete, la ocho, y la once, y luego cada meta general tiene metas específicas, pero lo que se les está compartiendo, pues no son todas las metas generales, no todas las metas específicas, nada más son las metas específicas, pues más importantes de cada meta general. En este caso, bueno, hay una meta general específica dos, en 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 la meta general tres, está la meta específica seis, en la meta general cuatro, está la meta específica ocho, en la meta general cinco, están dos metas, tres metas, la diez, la doce, y la catorce, en la meta general siete, está la meta específica dieciocho, en la meta general ocho, está la meta específica veinte, veintiuno, y en la meta general once, están las metas específicas veintiséis, veintisiete, y veintiocho. Entonces, son las metas específicas, y metas generales, pues más importantes, a mi criterio, de todo lo que les estoy compartiendo. Nos seguimos, aquí vienen los mismos, metas objetivas 2021, vienen las metas 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 11, que son las mismas, que son las mismas estas, 2, 3, 4, 5, 7 y 11, y las metas específicas, y son las mismas, pero aquí están más concentradas. ¿Cuáles fueron las líneas de acción en general para las metas objetivas 2021, maestro? Las líneas de acción generales para las metas objetivas 2021 fueron, bueno, hay que buscar el bienestar de los ciudadanos, la calidad y equidad en la educación, la inclusión social, ya se hablaba de inclusión social, retos, bueno, abatir el analfabetismo, el abandono escolar y el bajo rendimiento, estos, estos retos planteados desde el 2008 en El Salvador, y aprobados en el 2010 en Rosario, Argentina, y en Mar del Plata, Argentina, estos retos son los que se siguen trabajando pues en la Agenda Mundial 2030, son los que se siguen trabajando en todos los países de Iberoamérica, son los que se siguen trabajando en la nueva escuela mexicana, aparte de desarrollo profesional, docente y mejora de la educación, formación inicial y acervo a la docencia, formación en el desempeño de la docencia, evaluación de los docentes, mejora profesional y de la educación en Iberoamérica, y aparte, ampliar la formación continua y el servicio de los docentes. Como ustedes ven, esto de formación inicial y acervo a la docencia, pues por ahí se plantea, la formación en el desempeño de la docencia, pues ahí están las normales, con su ley general para la transformación de las normales, la evaluación de los docentes, mejora profesional y de la educación en Iberoamérica, bueno, ahí están las evaluaciones que se le hacen a los maestros para su admisión, para su promoción horizontal o para su promoción vertical. Son líneas de acción muy general. Maestro, le seguimos, o entonces, bueno, se necesita el diálogo de administraciones educativas con sindicatos y gremios de profesores para establecer condiciones de trabajo. ¿Qué quiere decir establecer condiciones de trabajo? Porque se plantearon también mejorar las condiciones de trabajo de los docentes. Favorecer la educación inclusiva, este tema, favorecer la educación inclusiva, pues está planteado también desde el 2008 en El Salvador, este, pues en la educación para todos y está planteado también pues en las metas educativas de 2021. Entonces, hablar de educación inclusiva no es nuevo, no es nuevo, ya tiene al menos desde el 2010 a la fecha. Hay que valorar socialmente a los docentes, hay que valorar socialmente a los docentes. Últimamente se habla se habla de la revalorización, pero pues de la revalorización no hay nada. Acerca de la educación de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, este tema, la educación de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, pues es lo que se sigue trabajando en muchos países. Se habla de los migrantes, aquí faltó lo de los migrantes, este, se habla de los afrodescendientes, se habla de las personas con discapacidad, pero sobre todo en el informe de miradas que le da seguimiento este al a las metas educativas 2021, en el informe de miradas del 2013 se estaba proponiendo que en lugar de hablar de pueblos y comunidades indígenas se hablara de pueblos y comunidades originarias. pueblos y comunidades originarias, eso mismo lo propuso este pues en metas educativas 2021 se propuso en el informe de miradas del 2013 y no se ha cumplido porque en los países pues no se quieren desconquistar y siguen hablando de pueblos indígenas o comunidades indígenas entonces no se quieren desconquistar no se quieren descolonizar o descolonizar y se siguen llamando o le siguen llamando pueblos y comunidades indígenas en lugar de pueblos y comunidades originarios y bueno y este este trabajo con pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes pues se sigue trabajando también en la nueva escuela mexicana bueno hay que trabajar los aprendizajes esenciales al terminar la enseñanza básica bueno que los alumnos adquieran los aprendizajes esenciales al terminar la enseñanza básica hay que tener una educación respetuosa de sus diferencias lingüísticas culturales y de origen ético diversos se busca en la nueva escuela mexicana ya que mejorar porcentajes de acceso permanencia resago y abandono escolar y otra vez este punto mejorar porcentajes de acceso permanencia resago y abandono educativo se sigue trabajando la nueva escuela mexicana y se sigue trabajando en todos los países de Iberoamérica maestro en el informe miradas del 2017 se habló del desarrollo profesional y liderazgo de directores escolares en el informe miradas del 2017 se habló del desarrollo profesional y liderazgo de directores escolares en Iberoamérica se hablaba desde entonces que el director de escuela es el elemento importante de mejora de la calidad de la educación y desde entonces también se decía que el director debe garantizar el derecho a una educación de calidad facilitar el proceso de aprendizaje y la formación educativa de los estudiantes en cada centro miren esto del director de la escuela también le corresponde al supervisor o al instructor de las zonas escolares esto no es nada más del director en esto que le estaban celando al director desde 2017 pues hace siete años bueno esto esto del desarrollo profesional y liderazgo de directores escolares en Iberoamérica también va va dirigido para supervisores hablando de liderazgo de directivos va para supervisores e inspectores de todas las zonas escolares entonces esto pues ahorita a partir de de la sesión de octubre y de noviembre y la fase intensiva de enero en México pues le están dando en las orientaciones pues más importancia a los directivos y a los supervisores porque también hay orientaciones específicamente para ellos y van a seguir y van a seguir publicando orientaciones específicamente para directivos y supervisores el resto de las sesiones de consejo técnico de este ciclo escolar nos vamos a la siguiente ya vamos a terminar entonces aquí conclusiones y recomendaciones bueno hay que hacer propuestas y estrategias que permitan fortalecer el rol del director escolar cuáles son las propuestas y estrategias para fortalecer el rol del director escolar este en mi acabo de publicar en mi muro de facebook y en maestro y en mi grupo maestro iberoamericano bueno cuál era el papel del director en la nueva escuela mexicana cuál era el papel de la educación especial en la nueva escuela mexicana y cuáles son los roles o las funciones de los supervisores en la nueva escuela mexicana lo acabo de compartir porque esos videos lo de la educación especial en la nueva escuela mexicana lo compartí el 7 de agosto del 2019 lo de el director de la nueva escuela mexicana las funciones del director en la nueva escuela mexicana ese lo compartí el 8 de agosto del 2019 y la función de los supervisores en la nueva escuela mexicana ese lo hice creo que el 9 de septiembre del 2019 entonces ya compartimos esto que están aquí ya se compartió este lo que viene en la nueva escuela mexicana sobre pues sobre las funciones de los directivos y los supervisores sobre las funciones de los directivos y los supervisores ahí viene hay cuatro áreas o ámbitos específicos para el desarrollo y liderazgo del director en la escuela y también para supervisores e inspectores bueno que conozcan las normativas que conozcan cuáles son sus funciones y sus competencias bueno que participen en su propia formación y bueno que participen en una evaluación y que participen en una evaluación todo esto estaba planteado todo esto estaba planteado desde el 2017 estaba planteado a nivel iberoamérica este bueno hay que recoger y compartir prácticas de liderazgo directivo entre los países de la región ahorita los directivos les están pidiendo en esta sesión de enero y si en esta sesión de enero les están pidiendo los directivos que que registren que redacten una práctica de acompañamiento pedagógico a las escuelas o a las aulas y creo que esa parte de que redactaran en una hoja alguna de las prácticas de acompañamiento pedagógico a las escuelas creo que eso pues se hizo caso omiso en muchos casos en muchos casos maestros el nivel mínimo de estudios y años de experiencia previos como docentes para ser director se debe de checar en todos los países requisitos concretos para la selección para ser directivo bueno hay que aplicar un examen presentación de un proyecto elección democrática por parte de la comunidad escolar formación previa en liderazgo y administración de centros escolares y aparte habría que identificar ejemplos de casos exitosos como modelos de buenas prácticas susceptibles de ser replicadas en otros países de Iberoamérica y esta parte identificar ejemplos de casos exitosos como modelos de buenas prácticas susceptibles susceptibles de ser replicadas en otros países de Iberoamérica bueno esa parte ya se ha realizado en algunos países de Iberoamérica con webinars y seminarios donde representantes o ministros de educación comparten esas prácticas exitosas maestros y en la agenda mundial de educación 2030 sobre todo el ODS4 bueno en el objetivo ODS4 el objetivo de desarrollo sostenible nos habla de la educación de calidad hay que garantizar una educación inclusiva equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos esto también se busca en la nueva escuela mexicana o sea esto de que la agenda mundial 2030 esto de que la agenda mundial permíteme porque está muy oscuro esto está muy oscuro esto se me pasó prender la luz y yo estoy acá oscuro miren esto de la agenda mundial 2030 que la agenda mundial 2030 es muy neoliberal y que quien sabe que miren todo esto que está aquí todo esto que está planteado en el objetivo 4 o el ODS4 como mejor se le conoce todo esto se busca en la nueva escuela mexicana una educación de calidad garantizar una educación inclusiva equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos esto viene en la nueva escuela mexicana hay que conseguir una educación de calidad porque esto es la base para mejorar la vida de las personas bueno se ha incrementado en gran medida el nivel mínimo de alfabetización pero es necesario redoblar los esfuerzos para conseguir mayores avances en la alfabetización y en la consecución de los objetivos de la educación universal por ejemplo se ha conseguido la igualdad entre niñas y niños en la educación primaria en el mundo pero pocos países han conseguido ese objetivo a todos los niveles educativos estos son este por la información del ODS cuatro el objetivo de desarrollo sostenible de la agenda mundial veinte y treinta inicialmente fueron diecisiete objetivos de desarrollo sostenible pero últimamente hace como un año o dos le agregaron el ODS dieciocho el objetivo ODS dieciocho nos habla del derecho que tenemos todos a disfrutar de la luz de la luna y de la claridad del cielo de la luz de la luna y de la claridad del cielo ese ODS dieciocho se lo agregaron al final maestros en la agenda mundial de educación veinte y treinta hablando del ODS cuatro bueno tiene metas y entonces aquí yo yo retomé estas metas que la cuatro punto cinco que de aquí al dos mil treinta bueno hay que eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables cuáles son las personas vulnerables pues todas las personas con discapacidad las que vienen de pueblos indígenas que deben de ser de pueblos originarios y los niños y los niños en situación de vulnerabilidad también aquí van incluidos la población afrodescendente y toda y toda la población migrante en la meta cuatro punto siete también dice que de aquí a los mil treinta hay que asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos para promover bueno el desarrollo sostenible entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles hay que poner atención a los derechos humanos a una cultura de paz y no violencia a la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural esto de una cultura de paz y no violencia maestros el veinticuatro de enero fue el día mundial de la educación el veinticuatro de enero fue el día mundial de la educación y el lema era un aprendizaje para una paz duradera un aprendizaje para una paz duradera la meta cuatro punto a bueno nos dice que hay que construir y adecuar instalaciones educativas ojo esto también viene en la nueva escuela mexicana adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros no violentos inclusivos y eficaces para todos y esta parte esa parte de aquí de esta meta pues también viene en la convención también viene en la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad del dos mil seis y bueno este es el marco teórico global que un servidor tomó en cuenta para elaborar este documento aquí está bueno del setenta y uno se tomó el proyecto principal de educación para América Latina y el Caribe que fue en México y se planteó de mil doscientos doscientos al año dos mil bueno fue la conferencia mundial de educación para todos de allá de Jontien el proyecto regional de educación para América Latina y el Caribe que fue en Havana Cuba metas educativas metas educativas dos mil veintiuno que fue en Rosario Argentina y el mar de plata Argentina y bueno aquí está este por la agenda mundial de educación veinte y treinta aquí hay otros documentos que se tomaron en cuenta para elaborar otros documentos que se tomaron en cuenta para elaborar este documento que se estaba presentando y este y este es pues todo esto es todo esto es todo lo que les quiero compartir de una educación para todos y les estoy presentando una transición desde mil novecientos setenta y ocho desde mil novecientos setenta y ocho que se planteó en México hasta el dos mil treinta entonces este video este video es el número seiscientos este video es el número seiscientos porque el video uno que compartí eh a nivel de Iberoamérica en mi grupo maestro Iberoamericano y en mi canal de youtube fue el mismo tema educación para todos educación para todos fue el mismo tema pero lo lo presenté pues en abril del dos mil diecinueve y hoy y hoy ya febrero seis del dos mil veinticuatro a cinco años a cinco años casi a cinco años o a cuatro años y diez meses pues les estoy presentando este mismo documento en Zoom este un documento que hicimos en la UCEI treinta y cinco que ahora se llama UCEI treinta y cinco pertenecemos a la zona escolar tres de la dirección de educación especial y bueno en abril del dos mil diecinueve elaboramos este documento pues para todos ustedes para compartirles y decirles que esto de la educación para todos que lo que se está buscando mucho de lo que se está buscando en la nueva escuela mexicana viene de educación para todos viene de las metas educativas dos mil veintiuno y viene en la agenda mundial veinte treinta y viene en la agenda mundial veinte treinta maestro en dónde está la decolonización en dónde está la decolonización es todo maestro es todo este es el video número seiscientos este es el video número seiscientos y muchas gracias a todos los que se han comunicado por messenger o por whatsapp o a quienes me han comentado de España me comentaron algo que subí ayer de España de de hablando de personas con discapacidad o personas con capacidades diferentes ayer subí un video y ya me lo comentó una pues alguien alguien que dice yo tengo discapacidad y yo tengo discapacidad y sufro discriminación por mi misma familia documentó una alguien de España una mujer no sé si es maestra o no pero ella dice yo tengo discapacidad y sufro discriminación por una por mi misma familia o sea nos está diciendo que lo que está escrito en España a ella a ella pues se escucha muy bonito pero a ella no a ella no la beneficia maestros este es el minuto pues casi este es el minuto pues treinta y nos vemos nos vemos en el siguiente video en el siguiente video Gracias.